Bienvenidos a ManualidadesConNiños.com Episodio 517 Cómo hacer un saquito de aromaterapia en forma de corazón Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar Ojitos móviles Fieltro Aguja e hilo Marcador negro Tijeras Un saquito de aroma o té Patrón de descarga Acá ya tengo mi patrón de descarga listo El cual pueden obtener en nuestro sitio Voy a trazar el patrón en mi pedazo de fieltro Y luego voy a doblar mi pedazo de fieltro y voy a recortar El patrón lo pueden conseguir en la descripción en la parte de abajo O también en el enlace que ven en el video ahora Una vez doblemos nuestro pedazo de fieltro en dos Vamos a recortar el pedazo de fieltro Y esta va a ser la base para nuestro saquito de aromaterapia Vamos a tomar nuestra aguja e hilo Y vamos a coser en el perímetro de nuestro saquito Como ven acá ya puse mi nudo En mi hilo Y voy a empezar a coser Si así lo desean también pueden hacer diferentes formas No solamente es necesario hacer el corazón Si quieren pueden hacer un cuadrado, un círculo, una estrella Una luna Una vez ya haya cosido casi el molde entero O el corazón entero en este caso Vamos a dejar un pedacito del corazón Como ven acá cosí solamente esta parte Y vamos a dejar un pedacito del corazón abierto Para así introducir nuestro saquito de aroma En este caso quiero un saquito de té Como ven acá es un saquito que tiene té de naranja Yo por lo general me gusta el olor de la naranja También me gusta el olor del limón Y se dice que es bien terapéutico Y que ayuda a procesar más rápido los datos Y ayudar a las personas que trabajan con computadora Así que por eso estoy poniendo mi saquito de naranja En mi corazón acá Como ven aquí Y es bueno dárselo el regalo a un hijo de uno O al esposo O también a la esposa Si lo está haciendo un señor esta manualidad O si lo está haciendo un niño para dárselo a los papás Y ahora vamos a cerrar el corazón como pueden ver Y una vez hayamos cerrado el corazón Vamos a dejar un poco del hilo Hacia afuera como ven acá Y vamos a hacer un nudito Y eso es para poder colgar el corazoncito En donde queramos En este punto si ya quieren Ya la manualidad está terminada Pero yo quería darle un toque gracioso a la manualidad Y se la quiero regalar a mi hijo Así que le voy a poner dos ojitos a mi corazón Y también le voy a poner una boquita Al corazón Pero si quieren aquí ya está terminada Y lo pueden hacer de diferentes colores Con diferentes olores Como por ejemplo lavanda Limón Naranja Manzana O también si quieren pueden ponerle perfume también Acá tengo los dos ojitos Puse un poquito de pegamento en los ojitos Y lo voy a poner acá No sé si lo pueden apreciar aquí Y ahora le voy a poner una boquita Se la puedo poner pegado También podría haberla cosido antes de empezar el proyecto Pero como tengo acá mi poco de pegamento Voy a poner un poco de pegamento aquí Y luego voy a ponerle la boquita a mi corazón Nuevamente esto lo pueden hacer con cualquier tipo de forma que deseen Corazón, estrella, luna o lo que sea Y es un bonito regalo para ponerlo adentro del locker En la escuela Ponerlo adentro del closet de la escuela Donde uno pone los libros y toda la cosa Para que tenga buen olor Muchísimos usos Ponerlo en el baño también Con las cositas de olor que se venden en la tienda Y bueno, espero que les haya gustado esta manualidad Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!